Este domingo 15 de diciembre, como lo establece la Constitución Política de Puebla, el gobernador Miguel Barbosa presentó su primer informe de labores al frente de la entidad, correspondiente a los poco más de cuatro meses con que cuenta en el cargo. Los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias que integran el Congreso expresaron su postura al respecto. En sesión solemne, a nombre de la fracción independiente, la diputada María del Carmen Saavedra reconoció el trabajo realizado por el mandatario y reiteró el compromiso de trabajo conjunto para beneficio de los poblanos, en tanto que el representante de Compromiso por Puebla, Herubiel Ávila, manifestó que se mantiene el voto de confianza a la gestión de Barbosa, aunque hubiera preferido que el mandatario llegara al recinto legislativo. Juan Pablo Curi, representante del Partido Verde Ecologista, destacó que los aciertos en materia de planación implementados por el gobierno en los primeros meses han sido importantes para abordar diversos temas en la entidad, mientras que para Liliana Luna, en representación de la bancada del Partido de la Revolución Democrática, el nuevo gobierno llegó con altas expectativas y promesas de cambio para los poblanos, por ello instó a cumplirlas, ya que no basta con buenas intenciones, sino con acciones y resultados concretos. Al llegar el turno de la bancada panista, su representante, Mónica Rodríguez de la Vecchia, consideró la ausencia del mandatario como una falta de respeto para el legislativo y anunció, que su bancada se retiraba de la sesión. Como respuesta, Lucía Romero Garcicrés, por representante de Morena, recordó que un año atrás, la fallecida gobernadora Marta Erika Alonso decidió faltar al respeto al Congreso al no rendir protesta como gobernadora en ese recinto. La sesión se desarrolló sin mayores contratiempos. El secretario de Educación, Melitón Lozano, fue el encargado de entregar el informe correspondiente, en tanto que la presidente de la mesa directiva, Josefina García, emitió el mensaje de respuesta. Verónica Burto, Tribuna Noticias.